Aprender a ser padres puede llevar una vida, pero ellos nos mostrarán lo que aprendieron en unos minutos. Padres Nuestros, en Cortos y Saad. Trabajos donde uno de los trabajos más difíciles del ser humano es protagonista. Padres Nuestros, en Cortos y Saad. Los viernes de abril, por Isat. ¡Gracias!